Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Enviárame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Órvame Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos Para con tus santos Te alame Por los siglos de los siglos En la hora de mi muerte Pasión de Cristo Confortame 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 Oh buen Jesús Confortame 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 Del enemigo Del enemigo En la hora de mi muerte En la hora de mi muerte Confortame 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 Gracias.